¿Qué es el Departamento del Bolliare? Estamos viviendo muchos diálogos, conversaciones, socializaciones con el fin de que en el departamento finalmente podamos vivir en paz, pero todos sentados en la misma mesa, todos pensando en paz, en tranquilidad, en progreso y en desarrollo para el departamento del Bolliare. Fue creado el Consejo Territorial de Reincorporación en el departamento del Bolliare hace pocos meses y hemos venido adelantando las conversaciones directamente a los ETCRs. Son muchas las necesidades que tienen estos ETCRs, pero también la disponibilidad de recursos son escasos, pero tenemos la voluntad, el compromiso y el gobierno nacional también ha venido apelancando estas iniciativas. Que seguramente gobierno nacional, departamento y entidades territoriales municipales podemos lograr allí sentar en la mesa propuestas productivas sostenibles. Hemos adelantado bastantes conversaciones, diálogos, tienen un gran líder como es Ricardo, también en los otros ETCRs, algunas personas que han concretado con la fuerza pública, con el ejército, con la policía, desarrollar actividades que permitan que ellos puedan también vivir tranquilos. Ya que entregaron las armas, pues que se les garantice su seguridad y su tranquilidad.